buenos días familia que tal estamos estamos echando las novillas mirar ya hemos adivinado lo que pasaba aquí estos días hemos visto que es que la pegaban y huía y no la dejaban comer vamos no es que no la dejaran comer que es que come muy lento mucho más lento que las demás y entonces pues vigilándolo y vigilándolo dios esta novilla lo que la pasa es que no comerá de pienso como cuatro taquines y parecía que comía pero con lo despacito que come pues la otra se lo comen encima como la pegan que es la que menos puede pues no comía apenas cuatro granos mirar que despacio come y es que la hemos visto que en cuanto se arriman a ella huye tanto al agua como eso está como como si la hubieran pegado entonces lo que he hecho es traérmela a comer aparte pongo la comida aquí aparte y que coma ya sola y así controlo lo que lo que come ahora la he echado camperina es lo que comentó los días pero ahora lo que voy a hacer es mezclárselo con pienso de engorde a partir de mañana le mezclo la camperina con el pienso de engorde que era el que comía en el cebadero cuando la tenía cerrada si salió más gorda y más bonita que nada y es que le ha puesto un saco con pienso de engorde y yo no sé si la daba olor o lo que fuera y no lo quería y resulta que cogí un saco limpio con la camperina y si se lo come con lo cual nada hay que dejarla ya que vaya cogiendo confianza con nosotros y se vaya apartando pues claro luego es muy difícil apartar las del resto pero ya si ya se viene a uno le he hecho de comer ahí aparte y ya está que fijaros no tiene garbo ni para comer así que la noto mejor porque andaba como muy debilucha de las patas de atrás y eso y la diarrea ya está bien y anda como de otra manera así que nada a ver si nos hacemos con ella y no habrá que llevarla para la enfermería pero bueno si se está con ella es mejor aunque tenga que echar un ratín aquí apartado más que nada para que se vaya haciendo porque si no ahora la pegan pero la llevas a la enfermería la separas y el día que la juntes se pegan otra vez y aquí están las otras que la tiran todas a matar así que nada hoy ando algo tarde ayer tuvimos fiesta de carnaval no está uno acostumbrado a estas historias madre mía no sale uno nunca y el día que sale pues se lía y ya los cuerpos no están acostumbrados llevaba sin salir desde el verano antes de la pandemia así un día de fiesta pues salí ayer y yo tengo un problema así como las cabras cuando las sueltas al monte las sueltas y luego no sabes cuando las recoges pues eso me pasa a mí así que nada familia hoy tengo un cuerpo escándalo madre mía pero bueno por un día salir tampoco pasa nada viene bien se despeja uno ve a los amigos y ya está a las cinco y media de la mañana ya tuve que hacer una retirada que digo una retirada de tiempo una victoria y menos mal menos mal menos mal luego estos animalitos tienen que comer todos los días y nada que no llueve cuatro gotuchas que cayeron ayer un chaparroncillo así para mojar la hierba por encima y nada más bueno menos mal que por el tiempo que viene la nieve para el viernes a ver si es verdad y que empiece el buen tiempo o sea el mal tiempo porque si no como siga tan buen tiempo dicen que cuando marzo marea mayo marcea lo mismo luego nos viene todo el frío y todo el hielo y todo en mayo porque esto no hay que no entienda bien que hasta el 30 de mayo no te quites el sallo pues eso esperemos que no que no pase así que ahora ya venga marzo como tiene que venir abril como tiene que venir y en abril nos ponga en el refrán de abril agua al mil porque mi abuelo decía otro que las aguas de abril entran en un barril así que esperemos que no sea así porque como las aguas de abril entran en un barril vamos a estar apañados bueno familia pues voy a ver si sigo a ver si se me espabila para aquí que si no madre mía vaya cuerpo escándalo no lo puedo enseñar porque no sé grabar al revés estoy solo no tengo hoy no tengo ayudantes si no madre mía está nublado y me hacen falta gafas de sol bueno un abrazo para todos y que paseos unos buenos carnavales a la maravilla vamos a ver si a la maravilla tenemos un saludo aquí Gracias por ver el video.